El comportamiento de las tablets, las tablets que no son, digamos, yo personalmente no soy muy amigo de la tablet, yo tengo una y no la uso casi nunca, pero acá también tiene cierto componente cuando la gente ya está un poco más relajada en el día y puede navegar y es donde empieza a dividir su atención entre el televisor, el celular, la tablet, el niñito corriendo y ahí es donde los anunciantes tienen el problema de la atencionalidad, la persona realmente ya no está poniendo atención en una sola pantalla, sino en múltiples. Y pues claramente el smartphone es el que más interacciones presenta, 41% del celular, computador 27, la tableta el 6 y los televisores el 26. Aquí todavía hay una audiencia bien interesante. Conclave del 2005, ¿alguien ha visto esta imagen? Varias veces o no. Yo la sigo usando porque realmente es impresionante. Y esto fue en el 2013. ¿Qué creen que tendría diferente esta misma foto en el 2015? Eso es una muy buena, menos tabletas y más celulares y pantallas más grandes. Los celulares están tendiendo a ser mucho más grandes. ¿Alguien acá tiene un iPhone Plus, el 6 Plus? ¿O lo han visto? La otra vez le decía a mi cuñada que me estaba tomando la foto con un televisor, porque realmente es una vaina enorme. Pero la gente, al pasar la gente tanto tiempo navegando o trabajando desde los dispositivos móviles, necesitan pantallas de ese tamaño. Ella trabaja la mitad de las días de ese celular. Entonces, pues ahí claramente funciona. Pero esto dice mucho. Los conciertos. Antes hace muchos años uno le dio un briquete. ¿Ahora qué usa? O sea, el celular está reemplazando un montón de cosas. ¿O quién se acuerda de los viajes por carretera con los papás y el papá manejando y la mamá con un mapa enorme? Ese tipo de cosas ya no las ve. O sea, el celular tiene demasiadas cosas que no... O sea, los Walkmans, los Discman, todos esos dispositivos, incluso los GPS o las cámaras chiquitas digitales. ¿Quién tiene una cámara de esas hoy en día? ¿Ninguno tiene una? Exacto. Claro, ¿y por qué no la usas? Pues porque tengo un celular y para qué vas a cargar los cosas. Yo siempre he dicho que todo lo digital es como años de perro. ¿Alguien sabe cuánto es el tiempo de recambio de un modelo de celular por Samsung, LG, alguna empresa de estas? ¿Cada cuánto tiempo modifican un dispositivo? ¿Lanzan un aparato? Este. Sony. ¿Cuánto tiempo dura antes de que lo reemplacen? ¿Diez meses? Diez meses. En promedio. Unos que más y unos que menos, pero el promedio son diez meses. O sea, un aparato que uno compra que no son baratos y máximo le va a durar diez meses siendo el último. Porque la tecnología avanza a una velocidad tremenda. Ya viéndolo un poco en el contexto de Colombia y en las cifras de e-commerce, ¿quién quiere atreverse a adivinar qué es la cifra arriba en rojo? En contexto de e-commerce en Colombia. ¿Número de compras? No. ¿Millones? ¿Millones de? ¿Precios? Por ahí va. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, esta es la cifra de las ventas en millones de dólares de e-commerce el año pasado en Colombia. 8.283 millones de dólares. Es una cifra enorme. Tres años antes la cifra era 1.500. De las categorías que la gente, esto es una encuesta. Y esta la hizo también la Cámara con una firma de consultoría que se llama de Cocktail. Las categorías, por ejemplo, que la gente ha comprado en los últimos 12 meses, pues claramente el 100% ha comprado de alimentación. Online el 10%. Entonces vean, no sé, qué categorías, por ejemplo, electrodomésticos. Es incluso más que el de viajes según la encuesta. En los números reales no sería así, pero es para que se den cuenta que hay igual unas categorías bien interesantes. Todo lo de telecomunicaciones, telecomunicaciones también entra seguramente contratar un nuevo servicio del plan de celular por la página de Claro, de Movistar o el que sea. Una pregunta, ¿música está dentro de Ocio? Música debería estar dentro de Ocio, sí. Este estudio también se los va a pasar y ahí están las subcategorías que cuenta cada cosa. Tengo una pregunta con la cifra que me quedaba pensando, pero no puede ser 8 mil millones de dólares, eso es 8 veces el presupuesto de Bogotá anual. Eso son 16 billones de pesos. No, pero no son 16 billones de pesos. No, no es menos. ¿Son 8 millones de dólares? 8 millones de dólares. O sea, tendríamos que hacer la conversión a pesos, ya en esos números realmente es más difícil. Pero es decir, esto es lo que dicen, esto es lo que reportaron. Yo llamé al presidente de la Cámara de Comercio ayer, le dije, venga, valídeme que esta cifra es cierta porque yo, nosotros en Google, nuestro estimado era en 3 mil 500 millones. Y cuando encuentro esto en el estudio, yo ayer pude hablar que el tipo estaba de viaje, me dice, no, es eso, es lo que nos reportaron. Y la cifra, o sea, lo hizo Price, o sea, no fue como, o sea, Price no le pone su firma a algo que no, pero eso es súper válida esa discusión. Habría que hacer esa conversión en pesos y ver cuánto es el... ¿8 millones de dólares? ¿8 millones de dólares? No, 8 millones de dólares es... 8 millones de dólares vende Google y Facebook en un día, en un mes. Pero eso sería un cruzazo, son compras efectivas, digamos, con tarjeta. Transacciones que pasaron. Por eso les decía, ahí entran, por ejemplo, lo que yo les contaba hace un rato de mi seguro del carro. Llamo a la página de Allianz y pago. Entonces... Creo que los pagos de servicios no. Eso sí no. Los pagos de servicios no entran ahí, ni los pagos de servicios, ni los de impuestos, ni los productos financieros. O sea, entrar a pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, eso no entra dentro. Eso es porque esto es la cifra que reportan pagos online, que ahora es PayU, Place to Pay, todas las pasarelas de pago. Pero igual, o sea, es un montón de plata y pues a eso hay que meterle seguramente a qué tasas tienen un par de complejidades adicionales. Pero igual, si nos quedamos con esta cifra, sigue siendo un montón de plata. O sea, ya no es nada despreciable. Obviamente, frente al comercio tradicional, pues sigue siendo muy bajito, pero pues es mucho... Además, este es un país que recientemente consume mucho más. Ustedes hace poquito veían un estudio de Bancolombia, que hace 15 años la gente, la mayoría de la gente, era como el 60%, se endeudaban en bienes, pues en inmuebles, prácticamente. Hoy en día, se volteó la torta y la gente se está endeudándose en cosas, en viajes, en carros, en cosas que no generan patrimonio. Entonces, pues es... Incluso en el principio de años salió el noticiero que la gente, los colombianos, estaban comprando más en ropa que en mercado. En electrodomésticos. En electrodomésticos, que era una suma, pues... ¿Ah, sí? Por ejemplo, o sea, imagínense, más ropa que mercado. Pues, al final, mucho la gente, de cierta manera, cuida como la canasta básica, para que no se le pase los 100 pesos más de la fruta, del arroz, de la cosa. Pero, en viajes, en... Tiene sentido un poco. ¿Todos saben qué es pago referenciado? Es que uno entra a una página, hagan de cuenta Falabella, y en vez de meterle la tarjeta de crédito o meterse a su cuenta de ahorros, imprime un papel y va a un punto baloto, un punto efecti, y hace el pago. Y eso lo vamos a dar ahorita, más adelante. ¿Hasta los pagos contra entrega? ¿Contra entrega como línea? Los pagos contra entrega. Lo que pasa es que ahí, yo creo que esa sí no está incluida en la cifra, porque esas cifras son las que reportan los procesadores de pago. No debe estar. Por eso es que es tan difícil medirlo. Lo que pasa es que no todas las compañías reportan. Por ejemplo, línea, dafiti, todas estas no les reportan a nadie. Ellos no le dicen a nadie cuánto venden. Es lo mismo, Google, Facebook, Twitter no les reportan a nadie en Colombia cuánto facturan. Entonces, todos los estimados que hay de venta de publicidad de Google, de Facebook y de Twitter, son estimados, porque las compañías no reportan. Entonces, esto nos da un número, nunca va a ser el número 100% real, pero nos da un aproximado bien interesante. Cuando lo vemos ya como en una gráfica, lo que más compra la gente, digamos, ya sistemáticamente son viajes y ocio. Por eso es que creo que ocio, ¿quién me preguntó por la música? Yo creo que música debe estar dentro de ocio, porque, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes pagan Deezer o Spotify? ¿Ya vino Daniel? Sí, ¿verdad? Son categorías que la gente, en hecho, es negocio que se transformó y se transformó gracias a eso. O sea, todas las disqueras, los artistas no estaban viendo de dónde podían sacar plata. Hasta que vienen los Deezer, los Spotify, el, ¿cómo se llama el que viene con Movistar? Napster. Y cambian ese negocio. Entonces, pues, la gente a esto no le da miedo meterle la tarjeta de crédito a 15 mil pesos mensuales. Pero ya, o sea, etiquetes de un millón, pues, más o menos porque saben que los jugadores son serios. O sea, saben que le están pagando a Bianca. Pero aún así, hay un montón de fraudes.